¡Estamos ready! ¡Claro que sí, cariño! ¡Welcome! ¡Aplausos, please! ¡Ya lo mami, no contaron ni nada! ¡No, mami, esto es así, guante! ¡Ya ni me di cuenta! Pero estate quieta, que se supone que la gente no te está viendo y solamente me está viendo a mí. Yo voy a pelear con esta mujer. La gente me está viendo a mí porque yo estoy dándole la bienvenida del programa y por unos segundos la gente se queda. ¿Quién será? Quiero ver, quiero ver, pero ya tú hablaste, pero todavía no te han visto. Así que, corillo, ustedes saben que al principio de cada entrevista yo los invito a que le den follow a todas nuestras plataformas. El Intimidad TV, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Intimidad TV. Dale like a este video y a cualquiera que te guste El Intimidad TV y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del contenido exclusivo que vas a ver aquí. Lo demás que tú ves por ahí son 100.000 copiados. O sea, la única que vas a hacer, preguntarle a Intimidad, soy yo. Las demás nos copiaron, pero ¿qué vamos a hacer? Pero mientras tanto, vamos a darle la bienvenida a la macaragachimba, a la que está más dura, en la red, a la que está viral, a la que dice las cosas sin pelo en la lengua. Yo pensaba que yo era directa, pero este más directa todavía, a la que muchos odian, pero son más las que la aman. Ay, por Dios. Esa es la que hay. Démosle la bienvenida a la señorita. ¿Te gusta que te diga señorita? Te vas a mi amor a lo que tú me ibas a decir. ¡Adriana! Te quiero decir a Adri. ¡Adri, dime a Adri! ¡Adri, dime a Adri! ¡Aplausos, please! ¡Eh, aplaudan! Gracias. Mira, esta va a ser tu cámara. ¿Esta? Sí, cuando la veas rojita o esta, porque van a haber unos momentos que yo quiero que tú mires esta cámara. Por ejemplo, ahora. Ok. Por ejemplo, yo quiero que tú me digas cuál es tu posición favorita arrancando. ¿Ahora mismo? Ahora, right now. Toda. ¿Qué la bestia? Toda. Toda. Entonces, ¿qué te iba a decir una? Toda. ¿Cuál es? Pues, mencióname. ¿Te has hecho toda? ¿Tú viviste como un Fluffy en eso? ¡Qué exótico! Bebé, baby. ¿Cómo que? Yo no podía venir a ver a Katie tirar en un saco de papa. ¿Qué te pasa? En un saquito de papa, ¿no, Daisy? ¡Ay, Dios! Me voy a sentir especial. ¡Claro! ¡Claro! Mira, aquí tú no puedes tener miedo. Lo que yo te pregunto lo tienes que contestar. Cosas peores he dicho por ahí. ¿De verdad? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Esto, qué sé yo. He hablado de todo el mundo y Raymundo y todo el mundo. Y he dicho cosas que, en verdad, yo creo que ni se supone que yo diga por ahí. ¿Y tú te has metido en problemas por eso? Claro. Sí. Pregúntame si me importa. Pregúntame, pregúntame. ¿Te importa? ¡Un carajo! ¿Por eso lo sigo haciendo? ¿Por eso lo sigo haciendo? Mira, primero que todo, ¿de dónde tú vienes, nena? ¿Quién eres tú? Porque es que esta mujer de ella, de esa especie hay poca. Está en peligro de extinción. Una solamente one. Si me matan, no hay más nadie. De verdad. Just me, baby. Claro. La única, la one and only. Mentira. No, pues yo, pues no sé. Yo me crié aquí en PR. Yo no sé por qué la gente piensa que yo vivo allá afuera. Sí. Yo pienso que tú vivías allá afuera. No, todo el mundo me dice lo mismo. Ah, estoy en Kissimmee. ¿Qué carajo? Y yo en Bayamón comiendo. Yo, ¿de qué tú hablas? ¿De qué Kissimmee? Yo soy de Bayamón. Ah, no. O sea, yo soy de Dorado. Ahora viene mi vecina. No, yo viví de Dorado toda mi vida. Desde que, o sea. Es que, baby, tú mezclas el Spanglish. Sí. Y la gente está acostumbrada a que en PR la gente hable español, perdón. Es que estudié en Buchanan. Es una escuela. O sea, como es militar, pues era inglés, inglés solamente. ¿No te han dicho que tú hablas muy duro? Sí, con cojones. No tengo un micrófono. Me tienen que bajar el volumen. Porque en todas las épocas que yo voy, bajan el volumen, por favor. Yo pensé que yo hablaba alto, pero esta está. No, hecho, yo grito. Yo grito. Estoy hablando bajito, vamos a decirte. Estoy hablando bajito. ¿En serio? ¿Cuántos años tú tienes? 23. ¿En serio? Sí. Tú eres más linda en persona. Ay, no. No me digas eso en serio. Ay, la uña. En serio, mira. Cosas de mujeres. Se nos vuelve una uña, ni modo. A ustedes volaron dos. Dos. Me volaron dos, es así. ¿Usted no estaba haciendo algo con esos dos dedos? Porque estos son los que usamos. Yo, no, con el dedo, no, con la mano. Ah. No, pero ¿no te lo pones? Depende. ¿Depende de qué? Sí, me da la gana, tú sabes. Como que si ese es el mundo, ese es el mundo. Pero hay días que yo estoy baga y dale tú. Sí. Claro. ¿Tú tienes ego ahora? Claro, sí. ¿Sí? Mi novia, ¿cuánto tiempo tienes de novio? Hacho, es que la historia es bien larga, porque en verdad es que es bien larga. Como que estuvimos juntos en el 2019. Ok. Después se fue para allá afuera. Y como que cada cual vivió su vida. Y como que, pues en el 2020, como que volvimos. Y después, no, te vas para afuera otra vez, pichea. Pero nunca terminamos mal. Y ahora que vive en Puerto Rico, pues estamos juntos de nuevo. Son como tres años de esa vuelta. ¿Cómo se llama? Eduardo. Eduardo. Sí. Tiene nombre Don, pero en verdad menos. ¿Tú puedes llamarlo ahora? ¿Que si lo puedes llamar? Sí, en speaker. Déjame, déjame. Mira, miren lo que vamos a hacer. Ay, puñeta. Tienes que llamarlo todavía. ¿Todavía? Mabila. Tú lo vas a llamar en speaker. Y le vas a decir, papi, en verdad, en verdad, hoy estoy bien caliente. O le puedes decir la palabra que tú quieras. La cosa que tú le vas a decir, esta noche quiero que me lo haga encima la capota del carro. ¿Así lo tú querías decir? Así. Si no quieres, pues te comes un guineadito como yo, me lo voy a comer contigo. Pero tienes que hacer lo que yo haga. Si no, lo llama en speaker y le dice. Tú estás ready, pues yo estoy ready. A ver qué él dice. Sí, yo lo voy a llamar, yo lo voy a llamar a ver qué él dice. Pero es que esta mujer está un poco más, es que él va a creer que eso es mentira. No, sí, literal. Bueno, no creo que vaya a ser que es mentira, hombre. ¿Ya se escucha? Sí. Hola, mi amor. Mira. ¿Qué pasó, bebé? Bebé, este. ¿Qué? No sé con cara. Bebé, yo. ¿Tú estás solo? No. ¿No estás solo? Mi amigo. ¿Cómo? Es mi amigo. O sea, pero nadie me oye. No. Ok. Pero yo, ¿sabes qué quiero? Que llegues pa' casa y cuando llegues pa' casa, me cojas y me barate la madre en la capota del carro. ¿Estás creando que estás? No, bebé, no. Él es muy serio, cabrón, él ya sabe. Él es muy serio, ya sabe, él es muy serio. Es muy serio, ya sabe, ya sabe. Él es muy tímido, a él no le gusta ni que yo le tire fotos. Pues vamos a comernos los guineillos. Ya, yo sí, tengo hambre. No, pero espérate. ¿Todavía? No. ¿Tú has que pelarlo como tú? Sí, así. Mira, parece que esto es pa' un canal de televisión, bien peladito. Peladito. Entonces, mira, el guineo, bro, tú pónchame esta cámara para que la vean bien. Ok. El guineo, tú vas a hacer, tú lo vas a lamber, primero yo, después tú lo lamber, cierras los ojos, te lo entras completo y después te comes un canto. ¿Tú has así? ¿Tú me vas a poner a mamar el guineo? ¿En serio? Y pelarlo un poquito más, porque todavía... ¡Que lo pelé más! No, pero no es que te vaya a romper. Bueno, aquí hay más. Puñeta, Tacho. Maldita sea, porque carajo. Ok. ¿Qué tú quieres que yo lamber y que lo lamber? Como yo lo hice, le pasé la lengua completa, se lo entré hasta lo más que pueda. Ok, ok. ¡Que da un marguineo, cabrón! Oh my God. Ok, ok. Mira, vamos pa' acá. Yo, cabrón, si después de esto yo no me gano como 100.000 seis horas en OnlyFans, soy una pendeja. Espérate, espérate, ok. ¿Qué da un marguineo? ¿Qué da un marguineo? Pérate pa' acá, porque me estaba fantameando entre la gorra y el jacket, que no se ve. ¿No se ve? No. Me avisa. No, dale, dale, dale. Ok, ok, ok. Te voy a tocar la... Ay, baby. Dile. Voy a tocar el marguineo. Sí. Pero sensual, sexy. Piensa que pones el dick de... ¡El dick! Le pones ahí un... El dick de Eduardo, cabrón. Ay, pero no estás más grande, porque... Ay, Billy. Debe bien, salpicado. Ay, salió salpicado y él no está ni... Él no sé ni dónde caro, yo estoy metida. Ok. Voy a lamber el guineo. Dile, cabrón. Dale, que te estás tardando ahí en pichadera pa' no hacerlo. ¿Tú quieres que yo lambe el guineo? Sí, pero baby, me lo estás achicando el guineo. Tiene que ser... Ahí me lo estás... Pero tú quieres que yo me lo meta completo. Sí, lo lambe primero en todo alrededor, lo acaricia. Ajá, ajá. Lo acaricia. No era así esta nena. Pero me lo metí completo. Tiene que ser un guineito. No. Produ, para la próxima me trae un guineo. Esto es un guineito pa' ti. Ah, sí, sí, eso es chiquitito. Pelado completo pa' abajo. Sí. ¿A ti te gusta chiquitito? ¿A ti te gusta grande? ¿Viste? Lo normal, ¿me entiendes? Tampoco es... ¿Qué es lo normal? Lo normal, como que... Sí, grande. Tú sabes ya qué es lo que es. No sé. Chiquito, ¿quién carajo? ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? ¿Cosquilla? Nada. Eso es lo que te hace. Coge el gas, se prega. Sí, bien cabrón, Hacho. Parece que es una chancleta, estoy en una cuesta. Bien cabrón. Estoy en una cuesta como con chancleta moja. Diablo, me cogió de bobo. Me mareó y me mareó hasta que nada más le doy un chupaito al guineo. Pero me metí al guineo completo. Tus seguidores se van a quedar con las ganas de ver ese chupaito, pero nada. Tú tienes a MOLIFAN, cabrones, y ya. Tú tienes... ¿Cuántas partidas en MOLIFAN? ¿Tú quieres saber de verdad? Sí. Ok, te voy a vacilote. Ok. En... Bueno, vacilón. Ella es mi testigo, cabrón. Ella es mi testigo. Las dos son mis testigos, cabrón. Cuando yo abrió MOLIFAN por primera vez, te lo juro por lo más que tú quieras que... O sea, como en dos días yo me hice como 7 mil pesos. ¿Pero qué tú enseñas? Como que fotos que yo no subo en Instagram. Tienen que suscribirse para verlas, obvio. Pero son fotos. No es que tú haces. Es un video, sí. Pero videitos, topless, o distrito. Un distrito, baby, tú sabes, para sacarlo a Kardashian, tú sabes. Pero eso es lo que tú enseñas. Tú no estás ahí enviando como que gente lo que pidan. Depende de lo que me pidan. Porque una vez hubo un cabrón, ojalá y veas esto, de verdad. Hubo un cabrón que viene y me dice, es que son cari pelados, de verdad. Eso me dieron ganas de cerrar el OnlyFans. Me dice, mi amor, ahora mismo tengo 4 pesos. Quisiera que te pusieras en 4. Te metas un dedo por el culo y que el culo esté pelu. Cabrón, ¿por 4 pesos? ¿4 pesos? ¿Tú quieres que yo haga todo eso? ¿Por 4 pesos? ¿4 pesos me busco yo lo mismo con un vasito de sobo y en la luz, cabrón? ¿4 pesos? ¿4 pesos? ¿Y qué tú le contestaste? Cabrón, obviamente le contesté, pero riéndome. Yo di a lo que cari pelado, cabrón. ¿4 pesos? ¿Gastaste 30 para la suscripción y me estás ofreciendo 4? Entonces hubo uno que me dijo, no. Y después está bien, pues quizás el dedo en el culo es mucho. Yo, cabrón, todo es mucho. Nada, lo que me pediste es blandito. Para empezar, haberte contestado ya está en negativo. Ya, o sea, yo le digo. Ya me debes. Ya me debes, cabrón. O sea, ¿4 pesos por verme en 4 y mi rota del culo con afro? Cabrón. ¿No? ¿No? ¿Quieres que tú estás ahí? ¿Eso te duele? Claro, ¿4 pesos? ¿4 pesos? Aparte de eso. ¿Qué más me han pedido? Sí, algo. La choma, a mí, bueno. ¿Qué tú dices? ¿Quién pide eso? Claro, no. Una vez me pidieron, como que, ok, puedes tener una camisa puesta, pero envíame solamente fotos sin afeitar. Y yo, ok, ¿qué parte del cuerpo? Y me dijo la coneja. Y yo dije, ¿la coneja? Y él, sí, la jaiba. Yo, ¿la jaiba? Yo me imagino, la perca, ¿no? Sí, pero, pero no quiero como que verte los labios. Tiene que ser como que de aquí para arriba y mucho al busto. Y yo, cabrón, ¿por cuánto? Tengo ahora mismo 25 pesos porque no he cobrado. O sea, estas cosas pasan de verdad. Loca, claro. O sea, hay algunos que, hay algunos que me dicen, sáquenme de aquí, pero es otro Instagram. Eso es lo que me da más risa. ¿En serio? Sí, ¿pa' qué te suscribes, pendio? ¿Ya te saqué los chavos? Ya te saqué los chavos. ¿Quién te manda? Bellaco. Pero eso fue al principio cuando arrancaste con 7. Todavía. Con 7. ¿Cuánto te busca ahora? Lo mismo. Sí. Bueno, mientras más sigo suscribiendo, pues más chavos me hago. Pero, o sea, si fuese conjunto, yo cuando yo llevo ya con OnlyFans, yo no llevo un año. Nueve meses. Por ahí. Eso te dice el timeline de cuánto ha hecho. Sí, o sea, cuando le doy al resumen, en todos esos meses, como 60 mil. Por ahí, como que entre dos meses, tres meses. Esa es decisión. ¿Por qué? Porque no quiero trabajar más nadie para nadie. Esos chavos, cabrón. En verdad, la real, la real. Es que yo estaba trabajando en Walgreens, la peor compañía del mundo. Sí, lo odio, cabrón. Lo odio, lo odio a todos. ¿Por qué? Loca, porque me trataron bien más. Yo, loca, como así. Perdón. O sea, porque los trataron como si me conocieran de la high. Loca, pues. Como que loca, pues, porque yo dije, cariño, yo tengo mucha, como que yo sé que yo soy muchísimo más que esto. Y yo me salí de Walgreens y yo dije, mano, estoy monda. Me voy a hacer un orly. Y me hice el orly. Fue lo mejor que he hecho en mi vida. Tu familia, ¿qué opinas de eso? Ellos saben. Sí. Ellos saben. Como ellos saben, pues, no me dicen nada. No. Entonces, lo que tiene que ser es mi mamá. Irvíate a los demás. Los demás que me la pelan. Pero como que mi mamá, si mi mamá se vino, no le importa. ¿Tú siempre has sido así? Ahí está mi hermana. Yo siempre he sido así, Amanda. Tan tú, tan open, tan real, tan no matter what. Sí, yo tenía muchos problemas con mi mamá y con mi familia por eso. Siempre fui como que la oveja negra. Sí. Sí, porque mi familia es bien como que sí, proper. Sí, hola, tienes que hablar mal. Yo llego para los padres de familiares. Dímelo, cabrones, que se come. ¿Me entiendes? Como que yo soy bien. Ese eres tú. Sí. ¿Tienes familia dominicana? No. Todo el mundo me dice lo mismo, pero yo amo los domis tanto que el acento me me pega. Yo tengo todos los códigos dominicanos cachao. Yo los amo. Sí. Los amo. ¿Ya has tenido un jevito? ¿Domi? No, gracias a Dios. No. No. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado? ¿Son el diablo o qué no? No. ¿Qué? No. ¿Qué? Todas las cosas horrorosas que me han dicho que... Tienen... Tienen... Es que yo te veo y yo pienso que tú no... Tú no chingas. Cabrón, todo el mundo me dice lo mismo. Todo el mundo me dice lo mismo. Y tú no vio chicha, Dios mío. Ni modo. Aire. Chupamos aire los dos. Vivemos de las ilusiones. Te veo. Sí. ¿Del qué dirán? Te veo. Te veo. Y te veo como una lena que estás en otra. Está como que... No sé. Como que puesta para... No sé. Mucho. Como que no piensen chichar. Ay, Dios mío. Mara mía, como que no te da tiempo para eso. Que no me da tiempo, mamá. Permiso. ¿Cuánto fue la última vez? Mucho tiempo me da, mucho. ¿Cuánto fue la última vez que... Bueno, ayer. No está, mi amor, como a... Nueva. Muchacha, nueva. Aceitada. No está fraudiendo. Nueva. De a sacar dealer. Siempre tiene su turn-up. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué te voy a mentir? ¿Viste, nena? Yo me siento aquí como que intimidad. No sé ni qué preguntarte la primera vez. Intimidad esto yo estoy embarradísima. No te he mirado los ojos ni una vez. ¿Por qué? Te estoy hablando así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pregúntale a este. Yo dije, yo llegué aquí. ¿Ve la gente ve? Si yo tuviese un pamper, estoy ahora mismo lleno. ¿Por qué? Loca, porque tú me das un miedo, hijo de puta. Yo, pero ¿por qué la gente le da esa percepción? No hice nada más que llegar. Mamá, te esteguineo. Bye. No, y te puse a llamar al jebo. Y me puse a llamar. Y él ya sabe, yo le dije, si hoy pasa algo fuera normal, ya tú sabes. Esto es trabajo. No, porque él no le, sí, no, porque es que él. ¿Él no es de eso? No, o sea, no le gusta la foto. Sí, pero como que lo tengo bien, tan low kick, aunque si me has visto con él, porque me has visto con él por ahí, como que, qué sé yo, a las 3 de la mañana en Supermax. Ok, te voy a enseñar. ¡Está bueno! ¡Oh, sí! Espérate, sí, ya se acabó la era de fango, mi amor. ¿De verdad? ¡Se acabó! Tuviste tu momentico de... Claro, sí, yo le decía, yo era Scramble, que se joda. Sí, 4x4, terreno. Lo que viniera. No, pero es que me gustaban feos, porque yo tenía una teoría que si los feos nunca me las iban a pegar, porque nunca me iba a conseguir alguien como yo, pero como son feos, y les di la autoestima, pues dijeron, ah, pues si yo puedo con ella, puedo con todo el mundo. Pero obviamente fracasaron. Ya, me describiste. Estuve con... Con feo. Con un feo que... Dilo, mi amor, me hiciste mamarte un guineo. El problema es de estar intimida con una mujer, que tú te vuelves como pana y estás hablando, pero espérale, la entrevista no es para mí, es tuya. Pero dilo, te estoy entrevistando, ¿qué pasó con ese fango? Habla, claro, mira, viste. El maestro. ¿Te parece acreditoso? El más alto que tú. 16, sí. Ay, que le pusiste el de esto para... Sí, espérate, es que... Es alto. Y bueno que está el maldito, óyeme. Sí. Mi ches. Mi ches. Seis pies, cinco pulgadas, mami. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es que aquí en Puerto Rico este mundo mide como 5'2"? No, espérate. ¿Loca? Yo conozco uno... Sí, pero... Ah, José, perdón, José. Perdón, sorry, los de la promo... ¿Cómo tú mides? 5'2. 5'2. Tacho, yo soy la bestia. El de la producción, ganjo. Todos los hombres en Puerto Rico mide 5'2 y él mide 5'2. No, pero también es bueno porque tienen también. Oye, Tor, ¿qué tú dices? Digo, yo no sé. Te envíte brazo el pa' allá. Así, no le meta esa. No le meta hablar claro, no le meta esa. Adri. Dime, pero te voy a buscar tu otra foto, mejor. ¿Qué a ti te gusta que te digan en la intimidad? Hacho, de todo. De todo. Sí. Que me encojone, que me encojone, que me sienta molesta, aludida. Ay, no. Ay, que me comió la mierda, a ver. Esto es una Nutella, Mike. Rica. Exóstica, como tú. Exóstica. Mira. Yo voy a pedir que tú me enseñes tu teléfono para ver tu DM y tu WhatsApp. Si no me lo quieres enseñar. Oye, no, toma, te lo voy a enseñar. Claro que sí. Dale ahí. Fuck la Nutella. Eso es tuyo. Eso es tuyo. A mí me llama y pídele algo de comer cuando llegue. Pídele ahí. Dale ahí, dale ahí. Echillo en barra. ¿Qué es eso? Ah, que tú tienes el InViciline este. Obvio. Yo creo que tú la entrevistaste. No, todavía no. Todavía no. ¿Viste? Ay, bendito. Yo soy la maldita máquina. Yo sé, yo sé. Lea ahí, lea ahí. Ahora viene el DM de todo. Tacho, que estoy loco por el corte. Muerte se cura. Y ahí mismo. Nada más, porque yo puedo ver, ¿verdad? Sí, confianzas. No, no. Tacho. Tengo que chuparme los dedos con la Nutella. Me refiero el AMBEL del talón un secato que darle a ese jodio a Nutella. El talón. ¿De verdad? El talón a un secato. Y de los de Río Piedra que caminan descalzo. Ay, esta nena es muy buena. Yo no veo una aquí fuera de lo normal. Yo soy la bestia. Te estoy diciendo, Katie. Tú no vas a tener ninguna invitada como yo, ninguna. Déjame ver. Espérate, que tú eres de la gringa y los gringos hablan por... De verdad, me cachaste. Ahora me embarré. De la gringa, tú no me pidas WhatsApp. Ahora me embarré. ¿Cuál es WhatsApp? Yo no uso WhatsApp. Mi mai me habla por WhatsApp y me saca por techo. ¿Quién es esta? Mi hermana. Ah, ok. ¿Y ese? ¿Quién es ese? Mi cuñado Jorge, te amo. La bestia. ¿Y ese? Ubelit. Esta gente no lo ve. Esta muchacha no le voy a encontrar nada aquí. Yo no borré nada. Tú soy una mujer de Cristo. Yo soy una mujer de Cristo. Ella oyó las entrevistas antes de llegar. Espérate, que tú no tienes ni WhatsApp. No, en verdad que no. Lo que ha sido de WhatsApp ahí, ahí tengo. No, los favoritos no. Los favoritos. Sabes que uno siempre los guarda aquí abajo. Hacho, yo no uso WhatsApp, de verdad. Te lo juro que yo no borré nada. Espérate, los archivados. Que me exploten las cuatro gomas en el carro de Arrizalgo y las cuatro gomas explotan. Por embustera. Yo pensaba que le iba a encontrar algo aquí. Mira, esto no lo escuchaste. Escúchalo, escúchalo. A ver qué dice. Voy. Pero me voy a poner diciendo, macho cabrón, ¿has visto el chupacabra? Sí, eso, 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 te lo juro. No, no, no. ¿Cómo sabía que era? No lo leí. Diantre, no, no. No, tú no tienes nada aquí. No, cae. Yo te estoy diciendo. La gente se cree que yo soy. ¿Puedo abrir este chat? Sí. Ay, Dios mío. Si te metes la foto, mija, cogiste el OnlyFound de gratis, oíste. No, no veo nada. No. Y también es que tengo celular nuevo, Katie. Bueno. ¡Pendeja no soy! Me lo hubiese dicho desde un principio. ¡Pendeja no soy! Ay, no, es que esta es una relación media de esto. Mira, está bien light esto. ¿Y vivimos juntos? ¿Qué carajo voy a estar yo por WhatsApp? Buenos días. Lo que me viro, dame. No, no voy a decir. Esta nena me la puso muy fácil. Ella se pulió. No, es que yo me pulo a corazón. Es que la que es perra es perra. Y la que no. Que aplauda, aplauda. Y Amanda. Yes, bitch. Mira. Lo que te ha dicho es carchao. ¿Tú siempre has sido así? Te lo juro. Como que desde... Imagínate borracha. Por eso no quisiste ni una cervecita. Yo quería que te diera algo para que fluyera. No, yo me doy algo, fíjate. Es que no, no soy... Como que bebo bien poco. Como que me di un chote en pipi waffle. Eso vale. ¿Antes de venir para acá? En un pipi. ¿Antes de venir para acá? No. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Y ya? Dos días. ¿Y ya? Sí, ya yo estaba sazona. ¿De verdad? Yo estaba que si me ponían a bailar... ¿Lo dabas? Te quitaban la nota. Todo, lo dabas todo. ¿Qué es lo más loco que a ti te ha pasado en la intimidad? ¿De verdad tú quieres que yo te cuente? Siéntate, acomódate, mamá. Ok, pues yo tengo dos situaciones. Ok, la primera que me rajé la cabeza. Yo peso como 115 libras en un día bueno. ¿Por qué en un día bueno? Entonces, sí, entonces es que yo quiero decir con esto. Ay, yo quisiera pesar esto. Este es como que el filo de la cama, ¿verdad? Ok, ajá. Y pues yo tenía el melón aquí. Y pues ya te puedes imaginar. Y me rajé la cabeza. Pero eso no fue la peor. La segunda fue que me pillaron los guardias. Haciéndolo en un carro. Sí, como a las dos de la tarde. En una cuesta en Caguas, cabrón. ¿Por qué era que no podías? En Caguas hay un montón de moteles. ¿No pudiste llegar a uno? No, no. No, es que estaba pelada. Es que estaba pelada. Tenía como 18 años. Yo lo que vivía era el ocho de mi maíz. Y yo, macho, mami, me voy con fulano. Bendito. Yo me voy con fulano porque tenía práctica de universidad. Dios mío, si se entera el coche. Yo como que tenía práctica de universidad y él vivía como dos minutos de universidad. Pero la maíz estaba en la casa. Y yo dije, bueno, baby, no es ahora o es nunca. Y él me dijo, ah, pues yo soy un sitio ahí en Caguas. ¿Sabes qué en Caguas? Es que Caguas es el peor pueblo. O sea, para guiar y las carreteras es el más malo. Pues como que había una recta así, los hoyos y las cú. O sea, yo no sé ni qué carajo es eso. Pues como que era una cuesta así. ¿Qué pasa? Que había una cuesta metida, pero como no era nada, solamente era como que verde. Pues yo dije, cabrón, pues ahí hay como un hueco, pues ahí no me va a ver nadie. Sí, bicho, nadie. Arriba había una casa. Y de ahí te vieron. Y yo, y ese fue mi spot como por un mes. Bien caripela a las tres de la tarde. No creía en nadie. Yo era una loca. Yo no me quería para nada, te lo juro. Y yo decía, ha hecho ahí, ahí, que ahí nadie me veía. Había un doncito, lo más chido. Y mira, con su mil en la cuesta. Así desde arriba. Hasta que un día llegó un guardia así. Y yo ahí, ha hecho faj. Y yo escucho. Y yo, no, cabrón. Y él me mira y los dos, uno así encima y los dos nos miramos. No mires para el cristal. No mires para el cristal. Y yo dije, bueno, uno tiene que responder porque yo estoy en cachas. Y él, bueno, déjame subirme los calzoncillos. Y cuando hacemos así, cabrón, seis patrullas. Seis patrullas. Yo nunca te conté eso, yo creo. ¿En serio? Seis patrullas, cabrón. Seis patrullas. ¿Y qué hiciste? Bueno, embarrarme. No tenía más nada que hacer. Yo, bueno, oficial, si me vas a llevar presa, no le digas a mami que estás achichando. No le digas a mami. Pero te dieron multa, te perdonaron. No, Nacho, bendito. En verdad, los guardias, los míos personales, ellos cogieron y como que dieron, dile a la nena que se viste, yo tenía 18 y él era un año mayor que yo, creo. Tiene 18, o sea, tampoco es que a los 18 tú no sabes lo que tú estás haciendo. Yo sabio lo que tú. Yo estaba consciente que eran las 3 de la tarde y me podía ver todo el mundo. Para ti no te importa. Pero para el carajo todo. Pues entonces, yo me bajo y los guardias vienen y me dicen, mira, yo tengo hija y a mí no me gustaría ver a mi hija así. Hay un motel como dos millas más abajo. Yo, yo lo sé, pero estoy pelada. Y él me dijo, ¿y tu novio? Y yo, obviamente también, pero el 2 está aquí. Y después, como que ellos nos dijeron, mira, en verdad, como que hay moteles de más, búscate una casa, búscate un baño. Pero como que al que era mi novio en ese momento lo regañaron. Le dijeron, como que mira, como que no la expongas así. Eso está mal. Y él no sabía que era tú que lo estabas exponiendo. Y era yo. Y yo mirando y yo, es verdad, es verdad. Me dejaste aquí tirada. Exacto. La víctima. Yo bien víctima. El guardia, mira, mi amor, yo tengo hija. Y yo, sí, qué vergüenza, guardia, es verdad, oficial. Es verdad. Y yo, como no me lo han dicho, sí, oficial, qué vergüenza, de verdad. Eso fue lo malo. Y volví al otro día. Y pues, esa fue la historia de como una patrulla me pilló en Esnúa, está en Esnúa. Y el carro no tenía tinta, eso era una pecera. Para acabar de joder. ¿Qué tú estabas pensando? Un carajo. Ahora mismo yo tenía los dos monitos así con platillo en la cabeza cuando iba por ahí. Dos monitos en el platillo y yo no pensé en nada. A lo que iba. ¿Tú no sientes que la gente puede creer que tú eres un personaje? La gente a veces me ve en persona y tú eres igual. Y yo, ni modo, cabrón. No, lo que pasa es que no siempre es igual. No, bueno, es verdad, pero como que yo digo tantas cosas que es imposible que no sé si me entiendes. Como que tú sabes que es él así actuado y que se apague la cámara bien Giovanni Vázquez. Y yo, hola. Sí, porque esa es otra teoría que yo tengo que Giovanni Vázquez. Es un personaje. No, que Giovanni Vázquez debe ser iluminati o algo, cabrón. ¿Por qué tú quieres? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tú has entrevistado a Giovanni? No, no, no quiero. ¿No quieres? No. Yo sí, Giovanni, te estoy llamando. O sea, hablar con Giovanni. Bueno, sí, vamos a entrevistarlo, te voy a llamar para que lo entrevistemos los dos. Por favor, pero tengo que estar zona. Sí. Para pasarla mejor. Sí. Porque entonces yo siento que la gente me ve como un Giovanni. Pues por eso te pregunto. Que me ven así frente a la cámara y fuera de las cámaras y yo así como que, sí, hola. Pero lo que te preguntaba es precisamente si tú no crees porque tú estás en todos lados. O sea, todo el mundo te sigue, todo el mundo sabe quién tú eres. No, es la verdad. El César local del César. O sea, tú eres una tipaza. Tú te ves y ahora que te conozco, me lo confirmas. Pero el que no te conoce puede pensar que tú eres un personaje always. Sí, literal. So, que tú, no te preocupas, te da igual, tú lo aclaras, no lo aclaras. Yo no se lo aclaro a nadie. Normal. Porque cuando me ven personas como que más, oh, eres igual. La misma. Y lo peor de todo es que si me pillaban bajo los efectos del alcohol. Pueden creer que estás borracha. Sí, a veces me ven sobria. Eh, ¿qué te viste? Y yo, ¿agua? Literal. Yo soy así, cabrón. Literal. De verdad, si bebo pues eso, igual. Mira, tú nunca has estado con una mujer. Te lo juro que no. Pero te tengo una historia. O sea, tú dices como que en el tijereo como que él. No. Ok, pues te voy a contar, te voy a contar. Yo tengo una historia para tocar. Mi vida es un, en verdad, wow. En casos de familia. Sí, no. Loca, pues nada, como que yo, en mi, como que en mi año senior. Ajá. Pues estaba esta tipa, carán. Ha hecho todo el mundo quería con esa tipa y todo el mundo quería con esa tipa. Y yo como que, ok, whatever. Y qué pasa, ya estaba tan borracha a nivel, o sea, ya estaba mal. Como que al nivel que le llamaron la ambulancia. Yo creo que eso cabe recargar que llegó a la ambulancia a buscarla. Pues qué pasa, como que. Porque estábamos así, literalmente a esta distancia, Keri, te lo juro. Estábamos así. Y en una ella se dice, no, a Chofino, dame un beso, dame un beso. Y yo como que, ¿qué te pasa, jodía loca? Yo te iba a acercarme porque no sé si lo íbamos a personificar que tú, Billy, de momento, ay, la besé. Sin querer. Yo soy buena personificando, por eso te digo, nena. ¿Me quieras dar un besito, Keri? Dime la verdad. Y lo grabamos para el oní. ¿Qué pasó, Keri? Te tengo embarradita, Keri. Ajá. La tengo monda. La que los monda, señoras y señores. Me tienes que dar un... En la intimidad, con Adriana Filomeno. Dame un beso, Keri. Lo hacemos, pero me tienes que dar un poco de lo que llegué. Oh, baby, hello. Claro, yo no soy pilla, mami. Ajá. Pues entonces, pues... ¿Hay gente que te ha robado? Claro. Sí. Bendito. ¿Puedes mencionarlo? Yo, o sea, ¿he robado? Que te han... Ah, es que tiene mucha pauta. Sí, tiene mucha pauta. Ah, ¿no? ¿Puedes mencionarlo? Sí, lo digo, bendito. Salgo hasta del molusco. Señora y señores. ¡Es la intimidad, Taki! ¿Qué pasó? Salgo del molusco. Pero te tengo que contar, Keri. Ok, dale. Entonces, pues yo estaba así. O sea, literalmente, mira para allá, Keri, mira para allá. Así. Imagínate que yo soy ella y tú eres yo. Ok. Entonces, ella viene y dice, Achofilo, dame un beso. Y yo me viro y yo, ¿qué te pasa, jodía loca, si tú eres cristiana? Y después vuelvo y me viro. Y después vuelvo y me viro y ella, Achofilo, dame un besito, Filo. Y yo, ¿qué te pasa? Y yo, cabrona, pero ¿qué te pasa? Porque ella era la más cristiana. O sea, easily breathed Jesus. No, lo que pasa es que esa era su realidad. Tú acuérdate cuando te das un traguito y eso habla por ti. Es, exacto, esa es la vaina que yo no sé, para mí fue que se metió un té de campana, yo no sé, porque terminó en el piso, loca, así, ¡el diablo! Así, te lo juro, te lo juro por mi padre, que bajé en el ritmo y me dio un bofetón. Y yo no lo podía creer, yo la vi en el piso y yo, ¿qué te pasa? O sea, que tú no llegaste todo el besito. No, no, te acabo, no acabo. Y después cuando yo me viro, ella me cogió y me hace así, ¡pam! Y como que me coge la cabeza y me la mueve. Y yo, ¡cam! Yo le acabo de ver una mujer cristiana, que no es cualquier mujer cristiana, ¿me entiendes? Pura. La chica, cuando ella se dio cuenta de lo que hizo, ¡cam! Yo me quedé, o sea, ¡cam! Yo no te sé explicar, yo estaba más fría que las bolas de olas, cabrón, yo estaba así. Yo me quedé frozen, ¡cam! Yo me quedé así, yo me quedé, ¡cam! En boste, que yo le di un beso a una tipa, a una tipa, me acaba de robar un beso y yo no me di cuenta. ¿La pregunta de ti te gustó? ¡No! Porque estaba, o sea, no me gustó porque estaba, parecía que un olmaírica, ella estaba ahí, un té de campana. O sea, que si me salió sobre, me viste Gustava. Pues, ¿quién sabe? Una, tú sabes, ¿quién sabe? Pues, entonces, ella cogió, ella cogió y después que me dio el beso, se dio cuenta que me dio el beso y se tiró al piso a convulsar, como que, ¡sácame el diablo! Y yo, te lo saqué, mamá. Entonces, no será que... Te saqué el diablo, chula. ¿No será que tú le gustaba? Para mí fue que, ¿qué fue eso? ¿Cómo que se te metió el diablo? Y la verdad, dije, yo estoy rica, era mi prom, estaba buena, tú sabes, vainita fina, y fue el diablo, no fue el diablo, mami, fuiste tú, fui yo. Esto fue lo más cerca, que tú has estado. Esto fue lo más cerca, sí. Y fue que me lo dieron, como que me cogieron la cabeza. O sea, tú no tienes como que esa, como ese pensamiento de decir, me gustaría estar con una mujer, para probar. Wow, esta es la verdad que te iba a decir esto, como que verbal. Sí, claro, normal. Wow, que mucha mierda yo he dicho aquí. No, wow, yo aquí, wow. Ok, pues te voy a contar, ¿verdad? Otra historia, 40 historietas. ¿Qué era la pregunta? Se me olvidó. Se me olvidó. Ah, lo de una mujer. Ah, ok, Katie, de verdad, yo no puedo ser esta de una mujer, porque estos son cortinas de carne. Es mucha mierda para abrir, ¿me entiendes? Como que, un pipí es un palo, y ya está, anda el cabrón, se acabó. Una tipa, tienes que meterle el dedo, di que, di que, no a todas, pero eso se tiene que humedecer de alguna manera, mirándote no va a ser. Bueno, tú sabes que nosotros nos humedecemos si un hombre nos gusta mucho. Es verdad, vaina, es verdad, no mentiste, mi Katie, ¿entiendes? Es verdad. Nosotros ver a un hombre ya estamos cotereando. Oye, si el hombre te gusta. Sí, sí, es verdad. Por eso la mujer te tiene que gustar. Sí, pero como que, y si no, y si no es el día de ella, ¿me entiendes? La pregunta es, tú no tienes esta fantasía. No, como que no, si está buena, está buena, pero como que de yo, como que estoy loca por comerte ese culo, como que no creo que he llegado a ese nivel todavía de mi vida. No creo, no creo, no he llegado. ¿Tú estás con dos hombres? ¿Con dos hombres? Bueno, no. No, yo, define estar. Yo no, yo no, define. no, es que es uno a las cinco y el otro a las seis. Ah, pues mamita no. Si es al otro sí, pero si es al otro no. en el momento de soltería, tú sabes que yo, baby, son las cinco, y yo, vamos cortando, que tengo uno a las siete. Vamos cortando, mi amor, esto es turno, mami, para el hospital. Pero. Sí, sacando turno así, next please, yo, el de las siete y media, está bien, ya son las seis, vamos, vamos cortando, y ya. Sí. Qué tipa más dura. Pero, si que dos a la misma vez no. A hecho no. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Hay que pasar por eso. ¿Por qué? Digo, yo tampoco, pero. Ya te iba a preguntar, ¿y tú? ¿Y tú me vas a entrevistar a mí? No, pero quería saber. No, no, no se me ha dado, pero es que es algo que yo, si lo haría, no lo haría primero, no lo haría en PR y segundo, tiene que ser con dos fucking modelos que miran seis pies, que tengan la verdadera y que no me conozcan. La verdadera. La daga de. Sí, el negro y te voy a usar para allá. ¿Entiendes? Los poderes, los poderes de Greico. Sí, diablo. Sí, que se tropiecen con su propio. La mano de Thanos para allá. Diablo, la gema para allá toda. Todas incrustadas. ¿Entiendes? Sí, eso pasa. el power, mala mía, me estoy dando. ¿Ves? El problema es estar con mujeres intimidas, que empiezo a hablar de códigos míos, que nadie tiene que saber. Pero ya se saben los míos, ni modo. No, claro, porque en este momento tú eres la artista. Ah, es que le fue así, como que no vale, no vale. La gente quiere saber de ti, porque de mí la gente no quiere saber. La realidad. Yo quiero saber, Keiri. ¿Qué tú quieres saber? Todo. Yo te he sacado cosas aquí. Ya yo hablé de que yo quiero. Demasiado, mamá, ahora veo todos los rusos. Habla, claro, Keiri. Pero déjeme parar los pesos. Mira, te estaba preguntando, ahora me olvidó por qué línea iba. ¿Qué palabras te gusta que te digan? ¿Qué palabras me gustan? ¿Tú sabes qué? Que la gente piensa que yo como que, que en el momento de acción, cabrón, yo soy igualita a Pop Smoke, cabrón. Yo no entiendo, la gente jura que yo soy el mismo. Ay, Como que hablando así, cabrón, yo soy mujer. ¿Qué te pasa? ¿Qué te gusta que te digan? ¿Qué palabra? ¿Qué me gusta que me digan? De hecho, como que, carón, como que dime que le estoy metiendo sólido, ¿me entiendes? Me pongo trinca, estoy pieza. Sí, ¿te gusta que te digan, acho, mami, te ves cabrona? No le baje. No le baje, no le baje. No le baje, acho, eso es muy te puesto más seca, querido. Acho, imagínate ahí, no le baje. No le baje, porque la de esto va bien, como que... Sí, acho, pero es que, es que... ¿Qué palabras te gustan, entonces? ¿Qué palabras me gustan, diablo? Es que yo soy bien... ¿Bien qué? Es que yo hablo con cojones, yo no los dejo hablar, sí, yo no los dejo hablar. ¿Qué tú dices? Bueno, yo al mío no los dejo hablar, si hablo yo, 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 ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué yo digo? ¿Estás hecho de todo? Ajá, ¿qué? ¿Cómo que yo soy tuya? ¡Amor, vainita, qué rico, piso, 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 yo estoy en serio, yo estoy en serio. Ella me la está bateando en flow, dice que personaje, pero ese pano, chicha tú. Pero yo no te estoy, dice, lo juro, Kady, es que si me pongo sexy aquí, que aún se van a reír. ¿Por qué? ¿Tú te imaginas yo? Qué rico. Te reíste, ¿viste? Pues sí, es que como uno dice, ay, qué rico. Uf. No, no dice, ay, sí. ¿No? Sí, así, sí. Así, así. Es que ahora mismo yo tengo la voz muy bajita, tengo que darle el, tengo que estar sazonada, tengo el, sí, sí, tengo que estar, es que yo no sé cómo explicarte, yo tengo dos voces, depende de mi mood. Ajá. ¿Tú tienes dos voces? Sí, tengo obviamente, esta, Pop Smoke, entonces Adriana, ¿me entiendes? ¿Cuál es Adriana? Cuando estoy con mi bebé, que lo llamo, tú no me escuchaste, hola mi amor, ¿estás bien? O sea, que como que se me trepa, entonces cuando estoy en ese momento, pues yo soy. ¿Qué a ti no te gusta que te hagan a la intimidad? ¿Qué no me gusta? Guau, tremenda pregunta, que yo no me gusta que me hagan, diablo, a mí no me gusta, tú sabes, como que cuando están, guau, esto va a sonar bien, el cabrón, pero a veces como que hacen unos sonidos, que es como que, cabrón, ¿tú eres un oso, o tú eres, ahí, como que en el momento, todo a mí, es que yo también tengo un ADHD, demasiado volado, como que a mí, todo me, me llama la atención, como que, cualquier, puede ser un movimiento en falso, yo voy a, yo voy a estar bien, entretenida, y a la que yo escucho una cosa, no hombre, te lo juro, te lo juro, yo estoy bien, el hombre hizo un, un movimiento, un, yo, me saca, porque si vas bien, vas bien, sonido raro, está bien, sigue, ni modo, ¿cuál es tu exposición favorita? De verdad, toa, pero menciona, la más que te gusta, es que yo soy flaca, en cuatro suena como un screenshot, en verdad, en cuatro es heavy, y vaginita heavy, que no, como tú te pondrías en cuatro, por ejemplo, tú sabes que están, a mí como las, Katie, oh my God, que están, las que se ponen en cuatro, disque, y están las que se ponen, no, mami, cabeza, cabeza, para el futón, sabes, vaginita, cabeza, para el futón, más o menos, más o menos, wow, eh, ¿tú quieres que me ponga en cuatro, Katie? Claro, ¿are you serious? Adriana en cuatro, Adriana Filomeno se pone en cuatro, se le ve el culo pelú, y el tipo dándome el tip, en olífono, el cabrón, wow, Katie, ¿tú quieres que me ponga en cuatro? Claro, nena, tú eres flexible, tú eres bien pliquita, ¿no tienes otro guineito ahí? Sí, ¿te vas a dar el pique? ¿te vas al pique? Sí, ¿qué? ¿so sirirracha? No quiere ponerle, no se quiere ponerle en cuatro. No, suscríbete a mí, OnlyFanCabroni, ok, no, no, ¿no es otra cosa? ¿ya lo que, Katie? ¿da para eso de la magua de toilet? ¿esto me lo estoy bajando muy fácil? Es que te echo un poquitín, nada más, y dejaste el vaso, te embarro, se quedó todo ahí. Pues es que yo, me la tienes agua ahí. Oh my god, ronqué demasiado para todo lo que me bebí, cabrón. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en la intimidad? No te voy a dejar ni respirar. ¿Qué es lo más loco? Ya lo de, ¿a quién carajo le ha pillado un guardia? Yo creo que yo he dicho todo. Sí, aparte de eso. ¡Ah, no! ¡Ya me acordé! Yo creo que esto es lo más loco que me ha pasado. ¿Pudieras hablar con todo el cabrón pique que tengo en la boca? ¡Oh my god! ¡Dale, puñeta! Ok, ok, esto me pasó en serio. Yo no he dicho nada, mentira, yo no he dicho ni una mentira. Ok. Ok, pues yo antes, ¡qué jodió a pique! ¡Oh my god! ¡Bro! ¡Sí me diste agua! ¡Qué jodió a pique! ¡Oh my god! Yo creo que el guineo lo quita. Sí. Hola, Nutella, ¿quieres? Guineo. Dios mío. voy a dar más de algo. Yo fucking sabía, esto era muy bueno para hacer realidad. ¡Wow! ¡Mmm! ¡Muy rico! ¡Eso! Ok, esto es algo en verdad. Ok, está bueno. Está muy rico. Este, pues, ok, obviamente esto es una peluca, señoras y señores, porque siempre va a haber un cabrón, eso, eso, eso es verdad, de verdad, es mío, porque yo lo compré, cabrón. Anyway, mi pelo obviamente es corto, y para ese entonces, yo tenía literalmente, yo me pasé como la, casi la cero. Ok. O sea, yo tenía mi cerquillo, yo estaba finca, yo estaba ready, yo tenía, pero porque te gusta ese flow. Sí, me gustaba ese flow, y yo tenía, o sea, te tienes que imaginar, esto es muy importante, o sea, yo tenía el pelo bien bajito, bien bajito, bien bajito, y el muchacho como que me prestó una t-shell grande, era gordito, eso era como triple X large, que como que yo, si me miraba de espalda, parecía un tipo. ¿Qué pasa? Pues él me estaba ahí, tú sabes la vaina, y yo estaba así de espalda, ¿me entiendes? Esa es la puerta, que quien sea que entrara, no iba a verme la cara, y nosotros estamos ahí, caben que no entra la abuela, entró la abuela, ¡pum! ¡Ay, miren! ¡Pah! Cerró la puerta y yo, imposible que acabe de entrar tu abuela. O sea, yo creo que yo no volví a tener relaciones como por 20 años después de eso, cerca de una, no, no, pero fue mi culpa porque no lo acerré con seguro. Pero, o sea, pero... Ella lo vio, pero esa no es la peor parte. Después le escribe como a los 15 minutos, no sabía que eras gay, y ese hombre, y era yo, y era yo. ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién es? La hermana está aquí, está ahí, ella dice, ok, yo sé quién es. Y después, sí, después le escribió a la mamá, y la mamá le escribió, fulano, si quieres salir del clóset, como que dímelo. Y yo, envíale una foto, que soy yo, que soy yo con el refilampiño, soy yo, it's me. Y entonces, como obviamente, yo estaba para eso, yo pesaba como 90 libras, parezco un caco, parezco un caco, de espaldas, en cuatro, y calva, que parece un tipo. Y literal, pero él se quedó. Yo no la pude ver la cara, yo veía a la abuelo, y se lo ha dado vacío la bendición. ¿En serio? Pero obviamente sí supieron después que eras tú. No, sí, obvio, supieron que era yo cuando él le dijo, esa es Adriana. Porque ellas no me habían visto, porque yo me recorté, y cuando me recorté por primera vez, ¿cuál fue por primera vez? Que yo tenía el pelo cortito para eso. No, verdad que no, no era la primera vez que lo tenía corto, pero ellos nunca me habían visto, su núcleo familiar, todavía no me habían visto sin pelo. Ay, bendito. Que yo, que yo me imagino que me iban a escribir, mira, sorry, pero fulano, tengo que decirte, fulano estaba con un tipo, y yo, gracias, la pasé bien, gracias, soy yo, gracias por nada, cabrón. Y a quién le pasa eso? A mí. Y esto es una historia 100% verídica, como que yo no te estoy mintiendo. Entró la abuela. Tú puedes llamar a esa persona, orden speaker. Uf, no, eso está casi en orden de alejamiento, muchacha. De verdad. Ah, pero si lo hiciste tan bueno, que ahora no te olvidas. Normal. Por eso me siguen hostigando. Mira, ¿qué es lo más fuerte que a ti te ha tocado vivir? Que puedas compartir aquí. Ya lo, no lloren. Nada, lo peor que me pasó fue que se murió mi abuelo y al año se murió mi papá, y yo lo vi morirse, cabrón. Ah, ¿tu papá? Mi papá. Por eso ahorita yo dije, no, voy a volver a ir mi papá, y me estoy a todas las cuatro con el carro. Yo vacío eso, me voy a comer eso demasiado. Pero, a los 13, a los 13, 13, 13 para 14, se murió mi papá. ¿De qué? No, bueno, no me, ok, yo aquí voy a llamar hasta el gobierno, porque, mi papá era una persona 6'4, jugaba a baloncesto, le daba el gym, las 24 horas del día, ese tipo estaba muy ready, prieto, hello, black don't crack. Ok. Se aprieto así, y un día, se fue de viaje, y como que viró como con un catarro bien pendejo, y nosotros como era tan saludable, él tenía su dieta y toda la pendeja, que nosotros dijimos, eso se le va a pasar, se le fue poniendo peor, y peor, y peor, hasta que lo llevamos al hospital, y del hospital no salió. Pero, nosotros, eso fue hace 10 años, yo voy para 24 ahora, yo tenía 13, o 11, por ahí, y nosotros nunca nos quedamos con la duda, de por qué será como que mi papá es imposible, que se haya muerto así, nos habían dicho, no tenemos, como que concrete evidence, pero lo más que te podemos decir, es que es parecido a una pulmonía doble. ¿Qué pasa? Cuando pasa ahora que llega esto del COVID, mi mamá dice, que es raro, porque los síntomas de Luis, que es mi papá, son parecidos a lo que hubiese sido un COVID, y mi vecino, era, era, no es, otro rinolaryngólogo. Ok. Y le damos los papeles, y nos dicen que él se murió de lo que hubiese sido la primera variante del COVID. O sea, que el COVID lleva, estamos en COVID-19, él se murió de SARS-2. Ajá. O sea, era la segunda, y él se murió de eso. ellos dijeron que era una bacteria, que ellos no sabían qué era, que era el COVID, cabrón. Oh, o sea, que se murió de una pulmonía doble, no sé si, ¿verdad? No sé si eso cuenta como COVID, pero, pero eso fue. Eso fue lo que. Eso para mí fue horrible. Tremendo. Sí, porque yo, o sea, yo sin mi pai reencarnada, ¿me entiendes? Este mundo lo dice. Yo con guine en la boca, yo soy, a lo largo bien fuerte, con guine en la boca, tosiga. Normal. Este, fue bien fuerte, de verdad, eso fue bien fuerte todavía. Yo tengo 23, yo me acuerdo de todo eso. Mi hermana era más chiquito, porque bueno, yo no soy. ¿Tres la mayor? Sí, somos tres. Yo tengo 23, mi hermana tiene 22, y el chiquito tiene 20. Ok. 20. Wow. 20, tiene 20. Corridito. Ella estaba en sintonía con el prieto, muchach. Normal. No le dio break. Normal. Pero o sea, éramos grandes cuando ese muñoz no era chiquita, y eso para mí todavía, eso es algo como que bien fuerte. Fuera de eso, de esa situación, ¿qué es lo más que te pone triste a ti? Eso, yo no sé, yo veo bien raro que ponerme triste, te lo juro. Sí, yo no sé por qué, es que yo le quiero sacar un chiste a todo, eso está mal. ¿Por qué eso está mal? A veces. Sí, eso está mal, a veces no, o sea. Y digo a veces, porque a veces no está el momento para hacer un chiste, pero ese eres tú. Y se, imagínate si. De ocasión no ha dado problema eso. Claro, bueno, se murió papi y yo salí de la sala riéndome. ¿Por qué? Porque necesitaba algo que me hiciera reír, y lo primero que yo vi me dio risa. O sea, era mi manera, mi mecanismo de defensa de reírme. Cuando estoy pas mal me río, cuando estoy triste me río, estoy feliz me río, me encojono y me río, pero parece el mismo diablo. Pero eso te pregunto, ¿qué te pone triste a ti? Es bien raro que yo me ponga triste. Eso, pensar en que mi papá como que, eso sí, me pone bien triste, no que se murió joven, porque, o sea, después de eso yo aprendí que la gente, la gente, tú tienes que disfrutar al momento, la gente piensa que todo el mundo es para siempre, y nadie es para siempre. Que cuando yo me case, mis hijos no van a tener abuelo, mi papá no va a estar en mi boda, como que mi papá no me va a ver graduarme, ¿me entiendes? Que son cosas que como que, cuando me pasan, cuando hablo de eso, es como que, ya hablo cabrón, y me pongo triste, pero aparte de eso. En un momento mencionaste ahorita, que no te llevas bien con tu mamá. No, ahora, ahora, porque mi mamá y yo, mira, mi mamá no, siempre pensó que mi personalidad, como que, que tú, que me lo comas, cállate la boca, este, la hermana, ¿cómo está el guineo? Y yo lo tengo con el guineo, este, como que mi mamá, nunca, como que, no nunca, es una palabra muy fuerte, nunca muy fuerte, mi mamá no, no estaba muy de acuerdo, como que con mi personalidad, ¿me entiendes? Porque mi familia es bien, como que, conservadora, y, Te puedo entender, te puedo entender, porque en un principio, mis papás, no estaban de acuerdo, en que yo hiciera este tipo de entrevista, o no, no estaban de acuerdo, porque yo estoy en Sagrado, me gradué de comunicaciones, y ya pues, ellos saben que esto es, un trabajo, un trabajo, esto es, esto es entrevista, esto es profesional, o sea, mira, se me paran los pelos, porque me dio problemas, hasta con una pareja, a mí me daba problemas, también, demasiado, yo he estado con personas, donde me dicen, tú tienes dos personalidades, como que, la gente conoce a ti una cosa, pero, fuera de ahí, tú eres otra, y yo, porque, tú no le puedes mostrar a la gente, tu esencia, a todo el mundo, no, una cosa es ser real, y que la gente sepa quién eres tú, y otra es muy diferente, en que tu intimidad, con la persona que está contigo, tú eres en esencia esa persona, y yo te veo, y hablo contigo, y digo, me puedo entender contigo, porque yo lo pasé, yo lo viví, y mucha gente nos sigue, porque se identifica, porque le hacemos reír, porque lo hacemos feliz, porque le hacemos el día más agradable, porque, hacemos cosas que ellos quisieran hacer, y no se atreven, mucha gente nos sigue, porque decimos las cosas, que ellos no, no se atreven a decir, no dicen, y quisieran decir, y la gente no entiende eso, y mi familia, en un momento dado, ya lo entienden, porque saben, que esto es profesional, esto saben, que esto es un trabajo, ellos, sabes, como tipo papá, que quieren proteger, y qué sé yo, lo mejor, entonces, te pregunto eso, porque pues mucha gente te sigue, y quizás, no conocen en ti, tu esencia, es que, ven solamente la Adriana, que te la rebe, sí, como que la filo menos, pero, como que yo siento que la gente, me ve que, yo soy un ogro, pero en realidad, como que yo soy, yo soy muy suica, la gente te puede ver, como que tú no tienes sentimiento, literal, como que, yo soy cap, esta tipo no se enamora, esta tipo, claro que sí, no ves todas las mierdas, que ya he contado, cabrones, claro, yo no soy de piedra, qué les pasa, la gente a veces me ve, por ahí, con mi novio, y pasa que yo, como que cometí el error, antes de estar con él, cuando yo lo conocí, yo le hice bien, después me metí con las escorias, esas cabrón, normal, son etapas, son etapas, me entiendes, y la gente, como que, algo que yo aprendí, es que las redes sociales, no olvidan, lo que tú digas, siempre va a haber un cabrón, que se va a acordar, sí, siempre, y yo me acuerdo, como que yo subí a fulano, no el ex que tuve, me entiendes, a los demás, porque también, wow, error, no hagan eso, nunca suban a nadie, nobody, en el story, porque se borra, no, ni en el story, porque la gente, tiene el screenshot, que yo lo subía, y como que, la gente se, como que se los vacilaba, como que, tú eres novio de fugana, como que, cabrón, todo el mundo piensa que yo soy pata, por una razón, entiendo en verdad, ¿por qué tú lo entiendes? ¿por qué? ¿por qué la gente piensa eso? Yo tengo, yo estoy muy, esto va a sonar más charro, cabrón, va a sonar bien charro, porque yo odio que la gente hable de las vibras, y las chakras, y todas las pendejadas, pero yo siento que yo estoy muy, en sintonía, como que con el yo, mi yo masculino, yo doy, mi esencia no es femenina, ¿tú crees que tú tienes un yo masculino? Yo, no, yo aquí sí, como que, no, porque yo también, no, yo siento que yo estoy, es un estilo, si, es un estilo, sí, yo me siento más cómoda, como que siento que, déjame poner el cabrón guineo ahí, porque ya tengo la mano que, está yo hablando así, cerrando, el odio guineo, yo siento que, que yo estoy muy en touch, con mi masculine side, como que yo, no tengo miedo de hablar como yo hablo, de vestirme como yo me he visto, de, de, qué sé yo, de ser yo, y como que, la gente a veces me ve, o sea, las personas que han podido llegar a ese, no feminine side, de como que nurturing, y como que, la que de verdad tiene sentimientos, que yo soy la misma persona, como que esto no es un personaje, pero como que, las personas que me conocen de verdad, saben que yo soy muy, como que, I'm very sentimental, como que yo soy, soy la misma persona, pero igual, a ti no te molesta que piensen, que sí o no, o que lo, aclarar. Me dan, me dan de comer, no, esta uña está mala, me dan techo, no, me dan dinero, no, me importa un carajo. Ok, perfecto, gracias, lo dijo ella, no, por eso no me importa, pero, es malo, o sea, como que, que tú quieres lograr, que tú quieres hacer, que cosas te faltan por hacer, que no has hecho. Me faltan con cojones, yo quisiera ser dueña, de mi propio negocio. ¿Qué negocio? Quiero hacer algo distinto, porque todas las influencers, venden ropa, ya estoy abojecida. Ok. Todas venden ropa. Ya no, yo vendo ropa deportiva, deportiva, pero no tienes como que, las boutiques tienen las mismas 40 camisas. Ah, no, 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 lo mismo es ropa de ejercicio, viene de Colombia, se llama caviar, busquen, viablo, yo impuesto a ellos. Date la pauta, te lo merece, date la pauta por ahí. Claro, caviar con K, pero tú me lo pones ahí, caviar. Ponchalo ahí, ponchalo ahí. No, yo vendo ropa, pero es ropa deportiva. Claro, que es distinto, yo quiero hacer algo que me identifique, como que yo hacer una tienda, que la gente diga, eso está bien filo, ¿me entiendes? Quiero, bien filo. Sí, yo quisiera, yo quisiera tener como que un podcast así, bien grande. ¿Por qué no lo tienes? Porque estoy, estaba en proceso, estaba firmada con cierta gente. ¿Con quién? ¿Puedes hablar de eso? ¿No quieres hablar de eso? Sí, puedo, yo estaba, yo estaba firmada con Gajimbo Studios. ¿Qué pasa ahí? Pasaron muchos, muchos encontronazos con, o sea, yo no tengo nada en contra de Chete, ni nada de esa gente, ¿me entiendes? Era mi producción, porque yo tenía un equipo aparte. Ok. Y como que no, no dimos pie con bola, sencillamente como que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por carácter? También fue falta de comunicación, carácter, este, no me daban, ¿me entiendes? Cuando uno sabe que uno la tiene, tú no tienes que estar mendigando, que te den el espacio y yo no voy a estar pidiéndole a nadie que me den el espacio, o sea, en cuestión de que frente a la cámara yo también me merezco un respeto, al igual que tú, al igual que yo, al igual que todos los que están allá atrás, yo me merezco un respeto. Mira lo que voy a hacer, tengo aquí uno de los de producción y yo te voy a invitar que aquí en este estudio, ¿verdad? Se lo vamos a dar tras cámara, pero yo te voy a invitar, si te interesa la propuesta de que aquí en este estudio, que luego te vamos a enseñar los demás cuartitos, si te interesa, te puedes hacer tu estudio. ¡No jodas, ¿qué eres? ¡Deja! Él es uno de los jefes, el que está ahí sentado. Ah, 5-2. 5-2. No, lo empezaste mal. Bien mal. Es el jefe. ¡El mío! Si te interesa. ¡No, el mío! ¿Y tú sabes por qué lo hago? Yo, tomándome el atrevimiento porque yo creo en ti. ¡Ay, da! Que yo soy bien llorona, te lo juro, voy a comerme el guineo. ¡No! ¡No, ey! No puedo llorar. ¡Mírame! ¡No puedo! No, mírame, yo creo en ti, creo en tu, creo que, porque yo sí creo, las vibras, la energía, eso no falla, eso no miente. La gente sí miente, la energía no. Yo creo que tú tienes un buen aura, yo creo que tú tienes mucho potencial, yo creo que tú eres un fucking, no sé, que creo que la palabra que voy a decir me puede quedar corta, corta, o corta, ¿cómo te lo quieren decir? Corta, ¿cómo te lo quieren decir? Corta para el carajo, todo. Creo que tú, tú eres una tipaza que tiene mucho que ofrecer y la gente te quiere ver. No, de verdad, te lo digo en serio. Pero que yo estoy bien para más, ¿verdad? Me siento bien, estoy, este es mi espacio, este es mi estudio. No, me chequea que esto no esté, tú sabes, húmedo porque, sorry, me meé encima. Este es mi casa y nada, te invito más adelante, esto lo puedes picar si quieres, no tienes que ir en la entrevista, pero luego hablamos fuera de cámara y si te interesa, te puede ser tu casa y creamos tu persona. no, no, y mira, tú sabes qué, yo vengo de estar en otra producción, en otro lugar, donde no estaba cómoda, precisamente porque cuando algo no fluye, no fluye. No, mano, yo quería darle el break, ¿me entiendes? Y a mí no me gusta hablar mierda de nadie. No, es que no está hablando nada de nadie, estás diciendo, pero no te sentías bien. Sí, no, porque también como que yo pude haber hecho un cojón de cosas, ¿me entiendes? Porque conexión no me faltaban, pero personas que creyeran en mí, sí, y eso me pasa mucho. Como que hay muchas, lo malo de esta jodid industria más porquería es que hay tanta gente que frente a la cámara son una y cuando los conoces detrás son una mierda, cabrón, y tú ves todo el mundo, guau, te amo yo, si tú supieras que esa persona vale lo que vale el juguito que le sale a la letrina, me imagino que no te caería bien en persona. Y son personas que están durísimas, ahora mismo están trepadas, y no es que le esté tirando la mala. No, y tú no estás mencionando. Y el bizcocho es grande, todo el mundo puede comer, ¿me entiendes? Todo el mundo puede hacer podcast, todo el mundo puede hacer lo que sea, esta vida. ¿De qué tú quieres que sea tu canal? Yo quisiera que... ¿De qué tú quisieras hablar? Yo quisiera hacer un podcast, pero como que... A mí me gusta mucho el maquillarme. Me gustaría como que... Lo haces muy bien, te ves muy bonita. Ay, gracias. Ay, por favor. Dios mío. No, de verdad, es que yo no me sé maquillar. No. No. Ey, no. Yo estaba haciendo FaceTime con mi amiga Will antes de ello empezar la entrevista y ella me dice, esa sombra no está muy roja. Y yo le dije, en verdad yo la veo bien. Pero ella maquilla, ella maquilla. Un carajo, no maquilla nada, menos que yo... Pues ya ahí está tu contestación. Claro. Sorry, Will, te amo. No, pero yo tampoco. Pero yo digo, baby, yo hago lo mejor que puedo. Y yo tengo panas que me pueden maquillar. Y que, sí, pero... Ay, yo creo más en hacer las cosas yo rápido. Eso de estar con... Llamar a la gente. Ay, tener maquillista, en verdad, qué pelajera. Y eso es una loquera. Yo lo hago yo como... Y esto es lo que hay, porque lo que va a leer, lo que yo le estoy llevando a ustedes, que es el contenido real. Mi esencia, baby. ¡Aplausos, Blink! Adri, estoy bien contenta. Yo también. Me parece que eres un ser humano súper chévere. Tú también, ¿qué? Espera que eres una bichita, porque eres ese bichita. ¿Doy el vibe de que soy bicha? Yo también, yo también. No, tú no. Yo no, yo no doy ese vibe. Ella no. ¿Ella da el vibe de que es bichita? No, si tú llegas tío, guau, qué chiling, qué cool. Qué nidia. ¿Tú piensas que yo soy bichita? No, no, no. Voy a dormir sin sueño. No, es que yo te veo así tan súper producido y yo le dije a la cookie cuando llegó. ¿Producida? ¿Y esto yo lo monté? No, sí que yo... Antes de llegar. Yo le digo, mira lo que es la percepción. Yo le digo a la cookie, dale, ya está bien maquillada y yo estoy bien adobada con todas las luces, porque, sabes, uno está todo el día haciendo cosas, vengo maquillada a hacer otro proyecto y whatever, y de momento te veo y yo, diablo, está bien maquillada. Bendita y derretía, derretía yo estoy, me fría en un alcapur en la cara y se hace. Ay, qué embustera. Si me puse esporba antes de venir, si no hubiese llegado, derretía. Es listo aquí. No, mira, estoy bien contenta de conocerte. Lo que te dije es real, eso lo podemos hablar ahora, tan pronto. Deja, porque yo voy a llorar. Ay, mi uña. ¿Tú tienes un canal de YouTube personal? Sí. ¿Qué tú subes ahí? Pues yo subo, es que yo subo de todo, yo a veces me subo maquillando, subo blogs. ¿Qué la gente te escribe que le gusta? La gente me está pidiendo como que entrevistas, pero yo quiero hacer entrevistas distintas. ¿Cómo qué? Qué sé yo, que un artista de estos que nunca toca una jodida brocha en su vida o cualquiera, porque no tiene que ser un artista, le quiero dar como que la plataforma a todo el mundo, porque yo empecé igual que ellos. Ya, normal. Que me maquillen o qué sé yo, yo he visto también challenges que se dan shot, como que se emborrachan y se maquillan. Eso es duro. Eso está súper duro. Anótalo ahí, que eso va. Como que quiero hacer cosas distintas, no sé, distinta, quiero ser distinta. Llegaste a donde tienes que llegar. ¡Ah! ¡No me voy a llevar aquí! No, te estoy hablando en serio, me estoy vacilando. Tú redes sociales para que la gente te siga. Ok, pues mis redes sociales en TikTok, Adriana Filomeno, este, mi Twitter, Adriana Filomeno, mi Instagram, Adriana Filomeno, mi YouTube, Adriana Filomeno igual. ¿Qué más? Tú no estás firmando con nadie, ¿verdad? Ahora mismo, tú estás frila. Ya yo estoy a los Poker Records. Ok, perfecto. Ahora vas a estar Tengo mi equipo que está ahí sentado. Muy bien, la gente que... ¡Lo mío! ¡Lo amo! A mí me encanta como ella te mira. Ella es mi amiga. Sí, no, porque te ves como que... My very good friend. Como que bien orgullosa, está pendiente de lo que tú estás diciendo. Yo qué sé, ya se acuerda, lo que es ella y mi hermana y mi novio, son una loquera, como que ellos fueron los primeros que vienen loca, como que tú puedes vivir de ti. Literal. Y yo les decía como que en verdad ¿qué no? Sí. Y esta, tú eres una cabrona porque esta me gritaba todo el tiempo. ¿Qué haces hoy? Yo, nada. ¡Grabajo! ¿Qué te pasa, ridícula? Se aprendieron el camino, ¿verdad? Porque van, esta es su casa. Y ella, bueno, ella se ofreció cuando nadie, como que, ¿entiendes? Cuando nadie quería... Pero me tienes que maquillar. Hello, mamá, las manos son las manos. No, hola. Pero las manos son las manos, bebé. Ya. Pearl. Eso es lo único que te voy a pedirle. Y yo maquillo rápido, ¿qué no? Sí. No me digas, no me digas a mí que me voy a maquillar y me maquillen una hora y media y yo, loca, va por la pestaña uno y todavía te falta la otra y ya va a media hora. ¿No te pasa que tus interiablos ya están acabando? ¿Y qué pasa ahora? No, no, te estás echando la crema para la base. Perdón. Cosas que pasan en el barrio del maquillaje. Cosas que pasan en el barrio fino, te estoy diciendo. Cori y yo, estoy bien contenta de tener este mujerón a mi lado. Oh, igual yo, yo estaba en barra, yo vi algo que era y estaba más buena en persona. De verdad. Esta es que la rara viene para quedar bien conmigo. Con ese maldito bumper. Ahora viene a quedar bien conmigo ella. Mira. Bueno, sí. Bueno, no. Bueno, sí. Porque tú eres la... O sea, yo vine cagada. O sea, yo venía... Yo no dormí ayer, yo creo que tú... Ay, que embustera. ¿Por qué? Yo no dormí. Yo dije, cabrón, me voy a poner a mamar el bicho. No, no, yo no te lo pongo. Yo estaba durmiendo. Baby, si te pongo lo que traje yo le dije a mi novio los dos así tirados. Y él, adivina, son como las 3 de la mañana. Y yo, cabrón, tú no sabes para dónde yo ir mañana. Porque él es gringo. Como que él es gringo, que él no ve nada. Como que él no ve nada. Él no ve nada. Él es gringo. Qué bueno. ¡Hachosí! Tú no entiendes. Dios mío. Necesito uno así que no vea nada. ¿Para dónde me escapo y con quién que estoy? No, tiene 3.000 followers para mí eso es demasiado. Quiero uno así que me inviten a comer y él no sepa a quién me invito. Gracias por estar aquí en la intimidad con Adriana. Van a verla más seguido por ahí. ¡Mucho cabrón! ¡Mucho cabrón! ¡Mucho cabrón! Mi amor, bendiciones, lluvia de éxito en todos tus proyectos. Declaro que hoy es un día diferente para ti. ¡Acuélense de mí! Normal, normal. Ustedes saben ya en la intimidad cosas que aquí solamente usted va a ver. No lo va a ver por ahí que lo dijo etiquetita a la de la esquina. eso es 100.000 copios obligados. Síganme en las redes sociales en Intimidad TV y en mi Instagram personal arroba queirienerre. Adri ya la dijo. Seguí. ¡Bye! ¡Llévatelo! ¡Bien! ¡Bien!